En el marco de un encuentro mundial de los amantes del Bitcoin en nuestro país, al menos 41 inversionistas de la criptomoneda provenientes de Alemania, Austria y Suiza visitaron a planta geotérmica ubicada en el municipio de Berlín para conocer el uso de la energía generada por volcanes para la extracción del Bitcoin. Desde que se anunció que el Bitcoin iba a ser adoptado como manera legal aquí en El Salvador, la comunidad Bitcoin de Europa inmediatamente tomó contacto con nuestra embajada y no solamente en Alemania, sino en todas las embajadas de Europa y ellos querían venir a conocer de primera mano todo el trabajo que se estaba realizando aquí en El Salvador, conocer la generación de energía geotérmica para la minería de Bitcoins, ver posibilidades de inversión en el país. Durante el recorrido los inversionistas conocieron el proceso que atraviesa la energía mecánica para convertirse en electricidad, así como las partes que componen la central geotérmica. En Alemania tenemos gente interesada en nuestra energía, en nuestra energía verde que estamos impulsando y con lo novedoso que es el tema de la criptomoneda. Esto es una prueba de que el gobierno del presidente Bukele va por el camino correcto, atrayendo inversión, atrayendo y poniendo El Salvador en el mapa. De todo lo bueno que hacemos, de todo lo bueno que tenemos, tenemos energía 100% renovable. El presidente de la Comisión Ejecutiva Eléctrica no descartó que se esperen más visitas de inversionistas extranjeros interesados en la minería del Bitcoin. Por supuesto, de hecho desde que se lanzó el tema de la geotermia para la criptomoneda hemos recibido muchísimas cartas de cancillería, muchísimas cartas de muchos inversionistas interesados, serios, de cómo poder invertir en El Salvador, de cómo poder venir a dinamizar la economía de El Salvador. La utilización de la energía renovable para la minería del Bitcoin ha captado la atención de inversionistas extranjeros, asegura el presidente Bukele, quien también manifiesta que la legalización del Bitcoin como moneda de uso abre las puertas a un mayor desarrollo y pone a El Salvador en el ojo del mundo. Informó para Noticieros Sucesos, Aarón Martínez.